El corazón de Dios anhela dar salvación a todos los seres humanos. Por eso, y aunque algunos no quieran aceptarlo, el pedido que hace a sus seguidores es trabajar incansablemente para dar a conocer la invitación de salvación a todo el mundo. La tarea entonces parecería ser interminable. Y aunque es el privilegio de cada hijo rescatado involucrarse en esta misión, Dios entiende que no todos podrán vivir las 24 horas activamente en esta tarea. Por otro lado, Dios está consciente de la necesidad que tienen sus seguidores de empezar a vivir en sintonía con el cielo. Así que, para lograr estos dos objetivos, ha ofrecido a sus hijos una sabia estrategia, que de seguirse plenamente, nos llenará de bendiciones y nos permitirá ser bendición para los demás. El diezmo no es dar dinero a Dios porque el banco celestial puede entrar en bancarrota. Es reconocer a Dios como creador y dueño de todo. Por lo tanto, ejercer fe en que Él puede suplir nuestras necesidades. Es comprometerse a poner un granito de arena para costear el sustento de quienes dedican su vida entera al trabajo de la salvación. Diezmar también es tener una relación tan estrecha con Jesús que se refleje en nuestros recursos económicos, pues tendremos los ojos puestos en las cosas eternas antes que en las de la tierra. Aunque para los que no creen en Dios esta práctica pueda parecer irónica, quienes vivimos por los principios divinos, sabemos que despojarse de bienes siguiendo la orden del cielo crea vacíos en nosotros que serán cubiertos abundantemente, física o espiritualmente, por aquel que hizo la invitación. Es así que el diezmo practicado de corazón llega a darnos la capacidad de crecer espiritualmente sin límites. Así que pruébame y te demostraré cuántas bendiciones tengo esperando para ti. Coloca tus bienes en mis manos, invierte en los tesoros del cielo y confía en que yo proveeré para cada una de tus necesidades. ¡Gracias!